La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades Autor desconocido Edición de Burgos, 1554 Prólogo Yo, por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas Vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido Pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le agrade Y a los que no ahondar en tanto los deleite Y a este propósito dice Plinio Que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena Mayormente que los gustos no son todos unos Más, los que uno no come, otro se pierde por ello Y así, vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son Y esto, para ninguna cosa se debería romper ni echar a mal Si, muy detestable no fuese Sino que a todos se comunicase Mayormente siendo sin perjuicio Y pudiendo sacar de ella Algún fruto Porque, si así no fuese Muy pocos escribirían para uno solo Pues no se hace sin trabajo Y quieren, ya que lo pasan Ser recompensados No con dineros Mas, con que vean y lean sus obras Y si hay de qué Se las alaben Y a este propósito dice Tulio La honra cría las artes ¿Quién piensa que el soldado que es primero Del escala Tiene más aborrecido el vivir? No, por cierto Mas el deseo de alabanza le hace ponerse al peligro Y así, en las artes y letras es lo mismo Predica muy bien el presentado Y es hombre que desea mucho el provecho de las ánimas Mas pregunten a su merced Si le pesa cuando le dicen Oh, que maravillosamente lo ha hecho vuestra reverencia Justo, muy ruinmente el señor don fulano Y dio el sallete de armas al truán Porque le loaba de haber llevado muy buenas lanzas ¿Qué hiciera si fuera verdad? Y todo va de esta manera Que confesando yo No ser más santo que mis vecinos De esta no nada Que en este grosero estilo escribo No me pesará que hayan parte Y se huelguen con ello Todos los que en ella algún gusto hallaren Y vean que vive un hombre con tantas fortunas Peligros y adversidades Suplico a vuestra merced Reciba al pobre servicio De mano de quien lo hiciera más rico Si su poder y deseo Se conformaran Y pues vuestra merced escribe Se le escriba y relate el caso Por muy extenso Pareció menos tomarle por el medio Sino del principio Porque se tenga entera noticia de mi persona Y también porque consideren Los que heredaron nobles estados Cuán poco se les debe Pues fortuna fue con ellos parcial Y cuánto más hicieron los que Siéndoles contraria Con fuerza y maña remando Salieran a buen puerto Tratado primero Cuenta Lázaro su vida Y cuyo hijo fue Pues sepa vuestra merced Ante todas cosas Que a mi llaman Lázaro de Tormes Hijo de Tomé González Y de Antonia Pérez Naturales de Tejares Aldea de Salamanca Mi nacimiento fue dentro del río Tormes Por la cual causa Tomé el sobrenombre Y fue de esta manera Mi padre Que Dios perdone Tenía cargo de proveer Una molienda de una aceña Que está a ribera De aquel río En la cual fue molinero Más de quince años Y estando mi madre una noche En la aceña Preñada de mí Tomó en el parto Y parióme allí De manera que con verdad Puedo decir Nacido en el río Pues siendo yo niño De ocho años Achacaron a mi padre Ciertas sangrías mal hechas En los costales De los que allí A moler venían Por lo que fue preso Y confesó Y no negó Y padeció persecución De justicia Espero en Dios Que está en la gloria Pues el evangelio Los llama Bienaventurados En este tiempo Se hizo cierta Armada Contra moros Entre los cuales Fue mi padre Que a la sazón Estaba desterrado Por el desastre Ya dicho Con cargo de A femilero De un caballero Que allá fue Y con su señor Como leal criado Feneció su vida Mi viuda madre Como sin marido Y sin abrigo Se viese Determinó animarse A los buenos Por ser uno de ellos Y vinose a vivir A la ciudad Y alquiló Una casilla Y metióse a guisar De comer A ciertos estudiantes Y lavaba la ropa A ciertos mozos De caballos Del comendador De la magdalena De manera que Fue frecuentando Las caballerizas Ella Y un hombre moreno De aquellos Que las bestias curaban Vinieron en conocimiento Este Algunas veces Se venía a nuestra casa Y se iba a la mañana Otras veces De día Llegaba a la puerta En achaque De comprar huevos Y entrábase en casa Yo Al principio De su entrada Pensábame con él Y habíale miedo Viendo el color Y mal gesto Que tenía Mas De que vi Que con su venida Mejoraba el comer Fui le queriendo bien Porque siempre Traía pan Pedazos de carne Y en el invierno Leños A que nos Calentábamos De manera que Continuando con la posada Y conversación Mi madre vino A darme un negrito Muy bonito El cual Yo brincaba Y ayudaba A calentar Y acuérdome que Y acuérdome que Estando en negro De mi padre Trabajando con el mozuelo Como el niño Vía a mi madre Y a mí blancos Y a él no Huía de él Con miedo Para mi madre Y señalando Con el dedo Decía Madre Coco Respondió Él riendo Y de puta Yo Aunque bien muchacho Noté aquella palabra De mi hermanico Y dije entre mí Cuántos debe de haber En el mundo Que oyen de otros Porque no se ven A sí mismos Quiso nuestra fortuna Que la conversación Del zaide Que así se llamaba Llegó a oídos Del mayordomo Y hecha pesquisa Hallose que la mitad Por medio de la cebada Que para las bestias Le daban Hurtaba Y salvados Leña Almohadas Mandiles Y las mantas Y sábanas De los caballos Hacía pérdidas Y cuando otra cosa No tenía Las bestias Deserraba Y con todo esto Acudía a mi madre Para criar a mi hermanico No nos maravillemos De un clérigo Ni fraile Porque el uno Hurta de los pobres Y el otro De casa Para sus devotas Y para ayuda De otro tanto Cuando a un pobre Esclavo el amor Le animaba a esto Y probósele Cuanto digo Y aún más Porque a mí Con amenazas Me preguntaban Y como niño Respondía Y descubría Cuántos había Con miedo Hasta ciertas Herraduras Que por mandado De mi madre A un herrero Vendí Antriste de mi padrastro Azotaron Y pringaron Y a mi madre Pusieron pena Por justicia Sobre el acostumbrado Centenario Que en casa Del sobredicho Comendador Ni entrase Ni al lastimado Zaide En la suya Acogiese Por no echar La soga Tras el caldero La triste Se esforzó Y cumplió La sentencia Y por evitar El peligro Y quitarse De malas lenguas Se fue a servir A los que Al presente Vivían En el mesón De la solana Y allí Padeciendo Mil importunidades Se acabó De criar Mi hermanico Hasta que Supo andar Y a mí Hasta ser buen mozuelo Que iba A los huéspedes Por vino y candelas Y por lo demás Que me mandaban En este tiempo Vino a posar Al mesón Un ciego El cual Pareciéndole Que yo sería Para adestrarle Me pidió A mi madre Y ella me encomendó A él Diciéndole Como era hijo De un buen hombre El cual Por exalzar La fe Había muerto En la de los gelbes Y que ella Confiaba en Dios No saldría Pero hombre Que mi padre Y que le rogaba Me tratase bien Y mirase por mí Pues era huérfano Él le respondió Que así lo haría Y que me recibía No por mozo Sino por hijo Y así Le comencé A servir Y adestrar A mi nuevo Y viejo amo Como estuvimos En Salamanca Algunos días Pareciéndole a mi amo Que no era la ganancia A su contento Determinó irse de allí Y cuando nos oímos De partir Yo fui a ver A mi madre Y ambos Llorando Me dio su bendición Y dijo Hijo Ya sé Que no te veré más Procura ser bueno Y Dios te guíe Criado te Y con buen amo Te he puesto Válete por ti Y así me fui Para mi amo Que esperándome estaba Salimos de Salamanca Y llegando a la puente Está a la entrada De ella Un animal de piedra Que casi tiene forma De toro Y el ciego Mandóme que Llegase cerca Del animal Y allí puesto Me dijo Lázaro Llega al oído A este toro Y oirás Gran ruido Dentro de él Yo Simplemente llegué Creyendo ser así Y como sintió Que tenía La cabeza Par de la piedra Afirmó recio la mano Y dióme una gran calabazada En el diablo Del toro Que más de tres días Me duró el dolor De la cornada Y díjome Necio Aprende que el mozo Del ciego Un punto de saber Más que el diablo Y rió mucho La burla Parecióme que En aquel instante Desperté de la simpleza En que como niño Dormido estaba Dije entre mí Verdad dice este Que me cumple Vivar el ojo Y avisar Pues solo estoy Y pensar Como me sepa valer Comenzamos nuestro camino Y en muy pocos días Me mostró Jerigonza Y como me viese De buen ingenio Holgaba Semuche Decía Yo oro Ni plata No te lo puedo dar Más avisos Para vivir Muchos Te mostraré Y fue así Que después de Dios Este me dio La vida Y siendo ciego Me lumbró Y adestró En la carrera De vivir Huelgo de contar A vuestra mecete Estas niñerías Para mostrar Cuánta virtud Sea saber Los hombres subir Siendo bajos Y dejarse bajar Siendo altos Cuánto vicio Pues Tornando al bueno De mi ciego Y contando sus cosas Pues también se sepa Que desde que Dios Crió el mundo Ninguno formó Más astuto Ni sagaz En su oficio Era un águila Ciento y tantas oraciones Había de coro Un tono bajo Reposado Y muy sonable Que hacía resonar La iglesia Donde rezaba Un rostro humilde Y devoto Que con muy Buen continente Ponía cuando rezaba Sin hacer gestos Ni visajes Con boca Ni ojos Como otros Suelen hacer Allende de esto Tenía otras mil formas Y maneras Para sacar el dinero Decía saber oraciones Para muchos Y diversos efectos Para mujeres Que no parían Para las que Estaban de parto Para las que Eran mal casadas Que sus maridos Las quisiesen Las quisiesen bien Echaba pronósticos A las preñadas Si traía hijo O hija Pues en caso De medicina Decía que Galeno No supo la mitad Que él Para muela Desmayos Desmayos Males de madre Finalmente Nadie le decía Padecer alguna pasión Que luego No le decía Haced esto Haréis Esto otro Cosé tal hierba Tomad tal raíz Con esto Andábase todo el mundo Tras él Especialmente mujeres Que cuanto les decían Creían De éstas sacaba Él grandes provechos Con las artes Que digo Y ganaba más En un mes Que cien ciegos En un año Mas también Quiero que sepa Vuestra merced Que con todo Lo que adquiría Y tenía Jamás tan avariento Ni mezquino Hombre No vi Tanto que Me mataba A mí De hambre Y así No me demediaba De lo necesario Digo verdad Si con mi sutileza Y buenas mañas No me supiera remediar Muchas veces Me finara de hambre Mas con todo Su saber y aviso Le contaminaba De tal suerte Que siempre O las más veces Me cabía Lo más y mejor Para esto Le hacía burlas Endiabladas De las cuales Contaré algunas Aunque no todas A mi salvo Él traía el pan Y todas las otras Cosas En un fardel De lienzo Que por la boca Se cerraba Con una argolla De hierro Y su candado Y su llave Y al meter De todas las cosas Y sacarlas Era con Tan gran Vigilancia Y tanto Por contadero Que no bastaba Hombre en todo El mundo Hacerle menos Una migaja Mas yo tomaba Aquella lacería Que él me daba La cual En menos de dos Bocados Era despachada Después Que cerraba El candado Y se descuidaba Pensando que yo Estaba entendiendo En otras cosas Por un poco De costura Que muchas veces De un lado Del fardel Descosía Y tornaba a coser Sangraba El avariento fardel Sacando No por tasa Pan Mas buenos pedazos Torrendos Y longaniza Y así buscaba Conveniente tiempo Para rehacer No la chaza Sino la endiablada Falta Que el mal ciego Me faltaba Todo lo que podía Cisar Y hurtar Traían Medias blancas Y cuando le mandaban Rezar Y le daban blancas Como él carecía De vista No había El que se le daba Amagado con ella Cuando yo La tenía Lanzada en la boca Y la medía Aparejada Que por presto Que le echaba La mano Ya iba De mi cambio Aniquilada En la mitad Del justo precio Quejábaseme El mal ciego Porque Al tiento Luego conocía Y sentía Que no era Blanca entera Y decía ¿Qué diablo Es esto? Que después Que conmigo estás No me dan Sino medias blancas Y de antes Una blanca Y un maravedí Hartas veces Me pagaban En ti Debe estar Esta desdicha También Él abreviaba Al rezar Y la mitad De la oración No acababa Porque me tenía Mandado Que en yéndose El que La mandaba rezar Le tirase Por el cabo Del capuz Yo así lo hacía Luego Él tornaba A dar voces Diciendo ¿Mandan rezar Tal y tal oración? Como suelen decir Usaba poner Cabe si Un jarrillo De vino Cuando comíamos Y yo Muy depresto Le hacía Y daba un par De besos callados Y tornábale A su lugar Mas Duróme poco Que los tragos Conocía la falta Y por reservar Su vino A salvo Nunca después Desamparaba El jarro Antes lo tenía Por el asa Asido Mas No había piedra Y man Que así trajese Así como yo Con una paja Larga De centeno Que para aquel Menester Tenía hecha La cual Metiéndola En la boca Del jarro Chupando el vino Lo dejaba Buenas noches Mas como fuese El traidor Tan astuto Pienso que Me sintió Y dende en adelante Mudó propósito Y asentaba Su jarro Entre las piernas Y Atrapábale Con la mano Y así Bebía seguro Yo Como estaba Hecho al vino Moría por él Y viendo Que aquel remedio De la paja No me aprovechaba Ni valía Acordé Acordé En el suelo Del jarro Hacerle Una fuentecilla Y agujero Sotil Y delicadamente Con una muy delgada Tortilla de cera Taparlo Y al tiempo De comer Fingiendo Haber frío Entraba Entre las piernas Del triste ciego A calentarme En la pobrecilla Lumbre Que teníamos Y al calor De ella Luego derretida La cera Por ser Muy poca Comenzaba La fuentecilla Al estillarme La boca La cual yo De tal manera Ponía Que maldita La gota Se perdía Cuando El pobreto Iba a beber No hallaba nada Espantábase Maldecíase Daba al diablo El jarro Y el vino No sabiendo Que podía ser No diréis Tío Que os lo bebo yo Decía Pues No le quitáis De la mano Tantas vueltas Y tiento Di al jarro Que halló la fuente Y cayó en la burla Mas así lo disimuló Como si no lo hubiera sentido Y luego Otro día Teniendo yo Rezumando mi jarro Como solía No pensando en el daño Que me estaba aparejado Ni que el mal ciego Me sentía Sentéme como solía Estando recibiendo Aquellos dulces tragos Mi cara puesta Hacia el cielo Un poco cerrado Los ojos Por mejor gustar El sabroso licor Sintió el desesperado Ciego Que ahora tenía Tiempo de tomar De mi Venganza Y con toda su fuerza Alzando con dos manos Aquel dulce Y gozoso Y gozoso Pedidamente me pareció Que el cielo Con todo lo que en él hay Me había caído encima Fue tal el golpecillo Que me desatinó Y sacó de sentido Y el jarrazo Tan grande Que los pedazos De él Me metieron Por la cara Rompiéndomela Por muchas partes Y Me quebró Los dientes Sin los cuales Hasta hoy día Me quedé Desde aquella hora Quise mal Al mal ciego Y aunque me quería Y regalaba Y me curaba Bien vi Que se había holgado Del cruel castigo Lavó Me combino Las roturas Que con los pedazos Del jarro Me había hecho Y sonriendo Se decía ¿Qué te parece Lázaro? Lo que te enfermó Te sana Y da salud Y otros donaires Que a mi gusto No lo eran Ya que estuve Medio bueno Y de mi negra Trepa Y cardenales Considerando Que a pocos Golpes tales El cuero ciego Oraría de mí Quise yo Orar de él Mas no lo hice Tan presto Por hacerlo Mas A mi salvo Y provecho Aunque yo quisiera Asentar mi corazón Y perdonarle El jarrazo No daba lugar Al mal tratamiento Que el mal ciego Tende allí Adelante me hacía Que sin causa Ni razón Me hería Dándome coscorrones Y repelándome Y si alguno Lo decía ¿Por qué me trataba Tan mal? Luego contaba El cuento Del jarro Diciendo Pensaréis Que este Mi mozo Es algún Inocente Pues oíd Si el demonio Ensayara Otra tal hazaña Santiguándose Los que lo oían Decían Mira Quién pensara De un muchacho Tan pequeño Tal ruindad Y rían Mucho El artificio Y decíanle Castigadlo Castigadlo Que de Dios Lo harabréis Y él Con aquello Nunca Otra cosa Hacía Y en esto Yo siempre Llevaba Por los peores Caminos Y adrede Por le hacer Mal y daño Si había piedras Por ellas Si lodo Por lo más alto Que aunque yo No iba Por lo más Enjuto Holgábame A mí De que hacer Un ojo Que quebrar Dos Al que ninguno Tenía Con esto Siempre Con el cabo Alto Del tiento Me atentaba El colodrillo El cual Siempre Traía lleno De tolondrones Y pelado De sus manos Y aunque yo Juraba No lo hacer Con malicia Sino por no Hallar mejor Camino No me aprovechaba Ni me creía Más Tal era El sentido Y el grandísimo Entendimiento Del traidor Y porque Vea vuestra Meced A cuánto Se extendía El ingenio De este Astuto Ciego Contaré Un caso De muchos Que con él Me acaecieron En el cual Me parece Dio bien A entender Su gran Astucia Cuando salimos De Salamanca Su motivo Fue venir A tierra De Toledo Porque decía Ser la gente Más rica Aunque no Muy limosnera Animabase A este Refran Más da El duro Que el desnudo Y venimos A este Camino Por los Mejores Lugares Donde Llaba Buena Acogida Y ganancia Deteníamos Nos Donde no A tercero Día Hacíamos San Juan Acaeció Que Llegando A un lugar Que llaman Almoroz Al tiempo Que Cogía Las uvas Un Vendimiador Le dio Un racimo De ellas En limosna Y como Suelen ir Los textos Maltratados Y también Porque la uva En aquel tiempo Está muy madura Desgranábasele El racimo En la mano Para echarlo En el fardel Tornábase Mosto Y por lo que A él Se llegaba Acordó De hacer Un banquete Así Por no Lo poder Llevar Como Por contentarme Que aquel día Me había dado Muchos Codillazos Y golpes Sentámonos En un Valladar Y dijo Ahora Quiero yo Usar Contigo De una Liberalidad Y es que Ambos Comamos Este racimo De uvas Y que Hayas De él Tanta parte Como yo Partirlo Hemos De esta Manera Tú Ticarás Una vez Y otra Con tal Que me Prometas No tomar Cada vez Más De una Uva Yo Haré Lo mismo Hasta que Lo acabemos Y de esta Suerte No habrá Engaño Hecho así El concierto Comenzamos Más Luego Al segundo Lance El traidor Mudó Del propósito Y comenzó A tomar De dos En dos Considerando Que yo Debería Hacer lo Mismo Como vi Que él Quebraba La postura No me Contente Ir a la Par Con él Más Aún Pasaba Delante Dos A dos Y tres A tres Y como Podía Las comía Acabado El racimo Estuvo Un poco Con el Escobajo En la Mano Y meneando La cabeza Dijo Lázaro Engañado Me has Juraré Yo A Dios Que has Tú Comido Las uvas Tres A tres No comí Dije yo Más ¿Por qué Sospecháis Eso? Respondió El sagacísimo Ciego ¿Sabes En qué Veo Que las Comiste Tres A tres En que Comía Yo Dos A dos Y callabas A lo cual Yo no Respondí Yendo Que íbamos Así Por debajo De unos Soportales En escalona A donde La sazón Estábamos En casa De un Zapatero Había Muchas Sogas Y otras Cosas Que de Esparto Se hacen Y parte De ellas Dieron a mi Amo En la Cabeza El cual Alzando la Mano Tocó En ellas Y viéndolo Que era Dijome Anda Presto Muchacho Salgamos De entre Tan mal Manjar Que Ahoga Sin comerlo Yo Que bien Descuidado Iba De aquello Miré Lo que Era Y como No vi Sogas Y cinchas Que no era Cosa De comer Díjele Tío ¿Por qué Decís eso? Respondíome Calla Sobrino Según Las mañas Que llevas Lo sabrás Y verás Como digo Verdad Y así Pasamos Adelante Por el mismo Portal Y llegamos A un mesón A la puerta Del cual Había muchos Cuernos En la pared Donde ataban Los recueros Sus bestias Y como iba Tentando Si era allí El mesón A donde Él rezaba Cada día Por la mesonera La oración De la emparedada Así de un cuerno Y con un gran Suspiro Dijo Oh Mala Cosa Peor que Tienes La hechura ¿De cuántos Eres deseado Poner tu nombre Sobre la cabeza Ajena Y de cuán Pocos tenerte Ni aun oír Tu nombre Por ninguna Vía Como leí Lo que decía Dije Tío ¿Qué es eso Que decís? Calla Sobrino Que algún día Te darás Este Que en la mano Tengo Alguna mala Comida Y cena No le comeré Yo Dije Y no me la dará Yo te digo Verdad Si no Verlo has Si vives Y así Pasamos adelante Hasta la puerta Del mesón A donde Puguiere a Dios Nunca ya Llegáramos Según lo que Me sucedía En él Era Todo lo más Que rezaba Por mesoneras Y por Bodegoneras Y turroneras Y rameras Y así Por semejantes Mujercillas Que por hombre Casi nunca Le vi decir oración Reíme entre mí Y aunque muchacho Noté mucho La discreta Consideración Del ciego Mas Por no ser Prolijo De esto De contar Muchas cosas Así graciosas Como de notar Que con este Mi primer amo Me acaecieron Y quiero decir El despidiente Y con él acabar Estábamos En Escalona Villa del duque De ella En un mesón Y diome un pedazo De longaniza Que la asase Ya que la longaniza Había pringado Y comídose Las pringadas Sacó Maravedí De la bolsa Y mandó que fuese Por él de vino A la taberna Pusome el demonio El aparejo Delante Los ojos El cual Como suelen decir Hace al ladrón Y fue que había Cabe el fuego Un nabo pequeño Larguillo Y ruinoso Y tal que Por no ser Para la olla Debió ser echado allí Y como al presente Nadie estuviese Sino él Y yo solos Como me vi Con apetito goloso Habiéndome puesto dentro El sabroso olor De la longaniza Del cual solamente Sabía Que había de gozar No mirando Que me podría suceder Propuesto todo el temor Por cumplir con el deseo En tanto que el ciego Sacaba de la bolsa El dinero Saqué la longaniza Y muy por esto Metí el sobredicho Nabo En el asador El cual mi amo Dándome el dinero Para el vino Tomó Y comenzó A dar vueltas Al fuego Queriendo asar Al que De ser cocido Por sus deméritos Había escapado Yo fui Por el vino Con el cual No tardé En despachar La longaniza Y cuando vine allí Al pecador Del ciego Que tenía Entre dos rebanadas Apretado El nabo Al cual aún No había conocido Por No lo haber Tentado Con la mano Como Tomase las rebanadas Y mordiese en ellas Pensándote bien Llevar parte De la longaniza Hallóse en frío Con el frío Nabo Alterose Y dijo ¿Qué es esto Lazarillo? Lacerado De mí Dije yo Si queréis A mí Echar algo Yo no vengo De traer el vino Alguno estaba ahí Y por burlar Haría esto No No Dijo él Que yo no he dejado Al esador De la mano No es posible Yo tomé a jurar Y perjurar Que estaba libre De aquel trueco Y cambio Más poco Me aprovechó Pues A las astucias Del maldito ciego Nada se le escondía Levantose Y asióme Por la cabeza Y llegóse a olerme Y como dio sentir El huelgo A uso De buen podenco Por mejor Satisfacerse De la verdad Y con la gran agonía Que llevaba Asiéndome Con las manos Abríame la boca Un poco más De su derecho Y Desatentadamente Metía la nariz La cual Él tenía Luenga y afilada Y aquella sazón Con el enojo Se había Aumentado un palmo Con el pico De la cual Me llegó A la Gulilla Y con esto Y con el gran miedo Que tenía Y con la brevedad Del tiempo La negra longaniza Aún no había Hecho asiento En el estómago Y lo más principal Con el destiento De la cumplidísima nariz Medio cuasi Me dio cuasi Ahogándome Gran Dios Contaba el mal ciego Me parecía que Hacías injusticia En no ser Reír Y en cuanto Esto pasaba A la memoria Me vino Una cobardía Y flojedad Que hice Porque Me maldecía Y fue No dejáis Sin narices Pues tan buen Tempo tuve Para ello Que la mitad Del camino Estaba andado Que con solo Apretar los dientes Se me quedaran En casa Y con ser De aquel malvado Por ventura Lo retuviera mejor Mi estómago Que retuvo La longaniza Y no pareciendo A ellas Pudiera negar La demanda Lugiera Dios Que lo hubiera Hecho Que eso fuera Así que así Hicieron los amigos La mesonera Y los que allí estaban Y con el vino El que para beber Le había traído Lavaronme la cara Y la garganta Sobre lo cual Discantaba El mal ciego Don Aires Diciendo Por verdad Más vino Me gasta Este mozo En lavatorios Al cabo del año Que yo bebo En dos A lo menos Lázaro Lázaro Eres el más Cargo al vino Que a tu padre Porque él Una vez te engendró Mas el vino Mil te ha dado La vida Y luego Contaba Cuántas veces Me había descalabrado Y arpado Debía tener El espíritu De profecía Y me pesa De los insabores Que le hice Aunque bien Se lo pagué Considerando Lo que aquel día Me dijo salirme Tan verdadero Como adelante Vuesa merced Vuesa merced Oirá Visto esto Y las malas burlas Que el ciego Burlaba de mí Determiné De todo En todo De calle Y como lo traía Pensado Y lo tenía En voluntad Con este postrer Juego Que me hizo Afirmé Lo más Y fue Ansi Que luego Otro día Salimos por la villa A pedir limosna Y había llovido Mucho la noche Antes Y porque el día También llovía Y andaba rezando Debajo De unos portales Que en aquel pueblo Había Donde No nos mojamos Mas Como la noche Se venía Y el llover No cesaba Dijo merced Lázaro Esta agua Es muy porfiada Y cuanto la noche Más tierra Más vecia Acojámonos A la posada Con tiempo Para ir allá Habíamos de pasar Un arroyo Que con la mucha agua Iba grande Yo le dije Tío El arroyo Va muy ancho Mas si queréis Yo veo Por donde travesemos Mas Aina Sin nos mojar Porque Se estrecha allí mucho Y saltando Pasaremos A pie Enjuto Pareciera De buen consejo Y dijo Discreto eres Por esto Te quiero bien Llévame A ese lugar Donde el arroyo Se En Sangosta Que ahora Es invierno Y sabe mal Y sabe mal El agua Y más llevar Los pies Mojados Yo Que vi El aparejo A mi deseo Saquéle Debajo De los portales Y llevé Lo derecho De un pilar O poste De piedra Que en la plaza Estaba Sobre la cual Y sobre otros Cargaban Saledizos De aquellas casas Y dígole Tío Este es el paso Más angosto Que en el arroyo Hay Como llovía recio Y el triste Se mojaba Y con la priesa Que llevábamos De salir Del agua Que encima De nos Caía Y lo más principal Porque Dios Le cegó Aquella hora El entendimiento Fue por darme De él Venganza Creyose De mí Y dijo Ponme bien Derecho Y salta Tú el arroyo Yo le puse Bien derecho Enfrente del pilar Y doy un salto Y póngome Detrás del poste Como quien espera Tope de toro Y díjele Sus Salta Todo lo que podáis Porque deis De este cabo Del agua Aún apenas Lo había acabado De decir Cuando se abalanza El pobre ciego Como cabrón Y de toda su fuerza Remete Tomando un paso Atrás de la corrida Para hacer mayor Salto Y da con la cabeza En el poste Que sonó tan recio Como si diera Que una gran Calabaza Y cayó luego Para atrás Medio muerto Y hendida La cabeza ¿Cómo? Y oliste Es la longaniza Y no el poste ¡Ole! ¡Ole! Le dije yo Y dejéle En poder De mucha gente Que lo había ido A socorrer Y tomé la puerta De la villa En los pies De un trote Y antes Que la noche Viniese Di conmigo En torrijos No supe No supe más Lo que Dios Del hizo Ni curé De lo saber Tratado segundo ¿Cómo Lázaro Se asentó Con un clérigo Y de las cosas Que con él pasó? Otro día No pareciéndome Estar allí seguro Fuíme a un lugar Que llaman Maqueda A donde me toparon Mis pecados Con un clérigo Que Llegando a pedir limosna Me preguntó Si sabía ayudar A misa Yo dije que sí Como era verdad Que Aunque maltratado Mil cosas buenas Me mostró El pecador Del ciego Y una de ellas Fue esta Finalmente El clérigo Me recibió Por suyo Escapé del trueno Y di en el relámpago Porque era el ciego Para con este Un Alejandro Magno Con ser la misma Avaricia Como he contado No digo más Sino que Toda la Lacería del mundo Estaba encerrada En este No sé si De su cosecha Era O lo habían Anexado Con el hábito De clerecía Él tenía Un arcaz Viejo Y cerrado Con su llave La cual Traía atada Con una agujeta Del paletoque Y en viniendo El bodigo De la iglesia Por su mano Era luego allí Lanzado Y tornada A cerrar El arca Y en toda la casa No había ninguna Cosa de comer Como suele estar En otras Algún tocino Colgado al húmero Algún queso Puesto En alguna tabla O en el armario Algún canastillo Con algunos pedazos De pan Que de la mesa Sobran Que me parece a mí Que aunque de ello No me aprovechara Con la vista de ello Me consolara Solamente había Una horca De cebollas Y tras la llave En una cámara A lo alto De la casa De estas tenía yo De ración Una para cada Cuatro días Y cuando le pedí La llave para ir Por ella Si alguno Estaba presente Echaba mano Al falso pecto Y con gran Continencia La desataba Y me la daba Diciendo Toma Y vuélvela luego Y no hagáis Si no golosinar Como si debajo De ella estuvieran Todas las conservas De Valencia Con no haber En la dicha cámara Como dije Maldita la otra cosa Que las cebollas Colgadas De un clavo Las cuales Él tenía También por cuenta Que si por malos De mis pecados Me desmandara A más De mi casa Me costara caro Finalmente Yo me finaba De hambre Pues Ya que conmigo Tenía poca caridad Consigo usaba más Cinco blancas De carne Era su ordinario Para comer y cenar Verdad es que Partía conmigo Del caldo Que de la carne Tan blanco el ojo Sino un poco de pan Y pluguiera A Dios Que me demediara Los sábados Comense En esta tierra Cabezas de carnero Y envíame Por una Que costaba Tres maravedís Aquella Le cocía Y comía Los ojos Y la lengua Y el cogote Y sesos Y la carne Que las quijadas Tenía Y dábame Todos los huesos Roídos Y dábamelos En el plato Diciendo Toma Come Triunfa Que para ti Es el mundo Mejor vida Tienes Que el Papa Tal Tela de Dios Decía yo Paso Entre mí Al cabo De tres semanas Que estuve con él Vine a tanta flaqueza Que no me podía Tener las piernas De pura hambre Vine claramente Ir a la sepultura Si Dios Y mi saber No me remediaran Para usar De mis mañas No tenía parejo Por no tener En que daies alto Y en que algo hubiera No podía Cegalle Como hacía Al que Dios Perdone Si de aquella Calabazada Feneció Que todavía Aunque astuto Con faltalle Aquel preciado sentido No me sentía Más Esto otro Ninguno hay Que tan aguda vista Tuviese Como él tenía Cuando Al ofertorio Estábamos Ninguna blanca En la concha Caía Que no era De él Registrada Él Un ojo Tenía en la gente Y el otro En mis manos Bailábale los ojos En el casco Como si fueran De azogue Cuántas blancas Ofrecían Tenía por cuenta Y acabado El ofrecer Luego me quitaba La concheta Y la ponía Sobre el altar No era yo señor De asirle Una blanca Todo el tiempo Que con él viví O por mejor decir Morí De la taberna Nunca le traje Una blanca De vino Mas Aquel poco Que de la ofrenda Había metido En su arcaz Compasaba De tal forma Que le duraba Toda la semana Y por ocultar Su gran mezquindad Decíame Mira mozo Los sacerdotes Han de ser Muy templados En su comer Y beber Y por esto Yo no me desmando Como otros Mas El lacerado Mentía Falsamente Porque en cofradías Y mortuorios Que rezamos A costa ajena Comía como lobo Y bebía más Que un saludador Y porque dije De mortuorios Dios me perdone Que jamás fui enemigo De la naturaleza humana Sino entonces Y esto era porque Comíamos bien Y me hartaban Deseaba Y aún rogaba A Dios Que cada día Matase el suyo Y cuando Dábamos Sacramento A los enfermos Especialmente La extrema unción Como manda El clérigo Rezar A los que están allí Yo Cierto No era El postrero De la oración Y con todo mi corazón Y buena voluntad Rogaba al Señor No que la echase A la parte Que más servido Fuese Como se suele decir Mas que le llevase De aqueste mundo Y cuando alguno De estos escapaba Dios me lo perdone Que mil veces Le daba al diablo Y el que se moría Otras tantas bendiciones Llevaba de mí Dichas Porque en todo el tiempo Que allí estuve Que sería Casi seis meses Solas Veinte personas Fallecieron Y estas bien Creo que las maté yo O por mejor decir Murieron a mi recuesta Porque viendo Señor Mi rabiosa Y contí una muerte Pienso que holgaba De matarlos Por darme a mi vida Mas de lo que Al presente padecía Remedio no hallaba Que si el día Que enterábamos Yo vivía Los días Que no había muerto Por quedar bien Bezado de la hartura Tornando a mi Cotidiana hambre Mas lo sentía De manera que Nada hallaba descanso Salvo en la muerte Que yo también Para mí Como para los otros Lo deseaba algunas veces Mas no la había Aunque estaba siempre en mí Pensé muchas veces Irme De aquel mezquino amo Mas Por dos cosas No lo dejaba La primera Por no me atrever A mis piernas Por temer de la flaqueza Que de pura hambre Me venía Y la otra Consideraba y decía Yo he tenido dos amos El primero Traíame muerto de hambre Y dejándole Topé con esto otro Que me tiene ya con ella La sepultura Pues si de este desisto Y doy en otro más bajo ¿Qué será si no ofenecer? Con esto No me osaba Menear Porque tenía por fe Que todos los grados Había de hallar Mar ruines Y A bajar otro punto No sonara Lázaro Ni se oyera En el mundo Pues Estando En tal aflicción Cual Plega al Señor Librar de ella A todo fiel cristiano Y sin saber Darme consejo Viendo mil De mal en peor Un día Que el cuidado Ruín Y lacerado De mi amo Había ido Fuera del lugar Llegó Si acaso A mi puerta Un calderero El cual Yo creo Que fue ángel Enviado a mí Por la mano de Dios En aquel hábito Preguntóme Si tenía algo Que adobar En mí Tenía des bien Que hacer Y no haría des poco Si me remediásedes Dije paso Que no me oyó Mas como no era tiempo De gastarlo En decir gracias Alumbrado Por el Espíritu Santo Le dije Tío Una llave De este arca He perdido Y temo Mi Señor Me azote Por vuestra vida Veáis Si en estas Que traéis Hay alguna Que le haga Que yo Os lo pagaré Comenzó a probar El angelico Calderero Una y otra De una gran Sartal De ellas Traía Y yo Y yo Ayudalle Con mis Flacas Oraciones Cuando no me Cato Veo en figura De panes Como dicen La cara de Dios Dentro del arcaz Y abierto Díjele Yo no Yo no tengo Dineros Que os Dar por la Llave Mas Tomad De ahí El pago El tomó Un bodigo De aquellos El que mejor Le pareció Y dándome Mi llave Se fue Muy contento Dejándome Más A mí Mas No toqué Nada Por el presente Porque no fuese La falta Sentida Y aún Porque me vi De tanto Bien Señor Parecióme Que la hambre No se me Osaba Llegar Vino El mísero De mi amo Y quiso Dios No miró En la oblada Que el ángel Había llevado Y otro día En saliendo De casa Abro Mi paraíso Panal Y tomo Entre las manos Y dientes Un bodigo Y en dos credos Le hice Invisible No se me Olvidando La arca Abierta Y comienzo A barrer La casa Con mucha Alegría Pareciéndome Con aquel Remedio Remediar Dende En adelante La triste Vida Y así Estuve Con ello Aquel día Y otro Gozoso Mas no estaba En mi dicha Que me durase Mucho Aquel descanso Porque luego Al tercero día Me vino La terciana Derecha Y fue Que veo a deshora Al que me mataba De hambre Sobre nuestro Arcad Volviendo Y revolviendo Contando Y tornando A contar Los panes Yo disimulaba Y mi secreta Oración Y devociones Y plegarias Decía San Juan Y ciégale Después que estuvo Un gran rato Echando la cuenta Por días Y dedos Y dedos Contando Dijo Si no tuviera Tan buen Recaudo Esta arca Yo dijera Que me habían Tomado De ella Panes Pero De hoy Más Solo por cerrar La puerta A la sospecha Quiero tener Buena cuenta Con ellos Nueve Quedan Y un pedazo Nuevas Malas Te de Dios Dijo Yo Entre mí Pareciame Con lo que dijo Pasarme el corazón Con saeta De montero Y comenzó Me el estómago A escarbar De hambre Viéndose puesto En la dieta Pasada Fue fuera De casa Yo Por consolarme Abro la arca Y como vi el pan Comencé Lo de adorar No sando Recebillo Con telos Si a dicha Lacerado Se errara Y hallé Su cuenta Más verdadera Que yo quisiera Lo más Que yo pude hacer Fue dar En ellos Mil besos Y lo más Delicado Que yo pude Del partido Partí un poco Al pelo Que él estaba Y con aquel Pasé aquel día No tan alegre Como el pasado Mas como La hambre Creciese Mayormente Que tenía El estómago Hecho A más Pan Aquellos Dos o tres Días Ya dichos Moría Mala muerte Tanto Que otra cosa No hacían Viéndome Solo Sino abrir Y cerrar El arca Y contemplar En aquella cara De Dios Que así Dice Los niños Mas el mismo Dios Que socorre A los afligidos Viéndome en tal Estrecho Trujo a mi memoria Un pequeño remedio Que considerando Entre mí Dije Este arquetón Es viejo Y grande Y roto Por algunas partes Aunque pequeños De agujeros Puede se pensar Que ratones Entrando en él Hacen daño A este pan Sacarlo entero No es cosa Conveniente Porque verá La falta Al que en tanta Me hace vivir Esto bien Se sufre Y comienzo A desmigar El pan Sobre unos No muy costosos Manteles Que allí estaban Y tomó uno Y dejó otro De manera que En cada cual De tres o cuatro Desmigaje su poco Después Como quien toma Grajea Lo comí Y algo me consolé Mas Él Como viniese a comer Y abriese el arca Vio el mal pesar Y sin duda Creyó ser ratones Los que el daño Habían hecho Porque estaba Muy al propio Contrahecho De como ellos Lo suelen hacer Miró todo el arca De un cabo A otro Y viole ciertos agujeros Por donde sospechaba Habían entrado Llamóme diciendo Lázaro Mira Mira que persecución Ha venido Aquesta noche Por nuestro pan Yo hiceme Muy maravillado Preguntándole ¿Qué sería? ¿Qué ha de ser? Dijo él Ratones Que no dejan Cosa a vida Pusímonos a comer Y quiso Dios Que aun en esto Me fue bien Que me cupo Más pan Que la lacería Que me solía dar Porque rayó Con un cuchillo Todo lo que pensó Ser ratonado Diciendo Cómete eso Que el ratón Cosa limpia es Y así Aquel día Añadiendo la ración Del trabajo De mis manos O de mis uñas Por mejor decir Acabamos de comer Aunque yo nunca empezaba Y luego me vino Otro sobresalto Que fue verle andar Solícito Quitando clavos De las paredes Y buscando tablillas Con las cuales Clavó y cerró Todos los agujeros De la vieja arca Oh señor mío Dije yo entonces A cuanta miseria Y fortuna Y desastres Estamos puestos Los nacidos Y cuan poco Duran Los placeres De esta Nuestra Trabajosa vida Heme aquí Que pensaba Con este pobre Y triste remedio Remediar Y pasar Mi lacería Y estaba allá Cuanto que alegre Y de buena aventura Mas no quiso Mi desdicha Despertando A este lacerado De mi amo Y poniéndole Más diligencia De la que él De suyo se tenía Pues los míseros Por la mayor parte Nunca de aquella carecen Ahora Cerrando los agujeros Del arca Ciérrase la puerta A mi consuelo Y la abriese A mis trabajos Así lamentaba yo En tanto que Mi solicito carpintero Con muchos clavos Y tablillas Dio fin a sus obras Diciendo Ahora Donos traidores ratones Convieneos Mudar propósito Que en esta casa mala Medra tenéis De que salió De su casa Voy a ver La obra Y allí Que no dejó En la triste Y vieja arca Agujero Ni aun por donde Le pudiese entrar Un mosquito Abro Con mi desaprovechada Llave Sin esperanza De sacar provecho Y vi Los dos o tres Panes Comenzados Los que me amo Que ellos Ser ratonados Y de ellos Todavía saqué Alguna lacería Tocándolos Muy ligeramente A uso De esgremidor Diestro Como la necesidad Sea tan gran Maestra Viéndome con tanta Siempre Noche Y día Estaba pensando La manera Que eternía En sustentar El vivir Y pienso Para hallar Estos negros remedios Que mera luz La hambre Pues dicen Pues dicen Que el ingenio Con ella Se avisa Y al contrario Con la hartura Y así era Por cierto En mí Pues estando Una noche Desvelado En este pensamiento Pensando ¿Cómo me podría Me podría valer Y aprovecharme De la arcad Sentí que mi amo Dormía Porque lo mostraba Con roncar Y en unos rasoplidos Grandes Quedaba cuando Estaba durmiendo Levantéme Muy quedito Y habiendo En el día Pensado Lo que había De hacer Y dejado Un cuchillo viejo Que por allí Andaba en parte Do él lo hallase Voyme al triste Alcaz Y por do había Mirado tener Menos defensa Le acometí Con el cuchillo Que a manera De barreno De él usé Y como la antiquísima Arca Por ser de tantos años La hallase Sin fuerza y corazón Antes muy blanda Y carcomida Luego se me rindió Y consintió En su costado Por mi remedio Un buen agujero Esto hecho Abro muy paso La llagada Arca Y al tiento Del pan Que haya partido Hice según De yuso Está escrito Y con aquello Algún tanto Consolado Tornando a cerrar Me volví a mis pajas En las cuales Reposé Y dormí un poco Lo cual Yo hacía mal Y echábalo Al no comer Y ansí sería Porque cierto En aquel tiempo No me debían De quitar el sueño Los cuidados Del rey de Francia Otro día Fue por el señor Mi amo Visto el daño Así el pan Como del agujero Que yo había hecho Y comenzó A dar a los diablos Los ratones Y decir ¿Qué diremos A esto? Nunca haber sentido Ratones En esta casa Sino ahora Y sin duda Debía de decir Verdad Porque si casa Había de haber En el reino Justamente de ellos Privilegiada Aquella de razón Había de ser Porque No suelen morar Donde no hay que comer Torna a buscar Clavos por la casa Y por las paredes Y tablillas A atrapárselos Venido la noche Y su reposo Luego era yo puesto En pie Con mi aparejo Y cuanto se tapaba De día Destapaba yo de noche En tal manera fue Y tal priesa Nos dimos Que sin duda Por esto Se debió decir Donde una puerta Se cierra Otra se abre Finalmente Parecíamos tener A destajo La tela De Penélope Pues cuanto Él tejía de día Rompía yo de noche Caen pocos días Y noche Pusimos la pobre Despensa De tal forma Que quien quisiera Propiamente de ella Hablar Más corazas viejas De otro tiempo Que no Arcaz La llamara Según la clavazón Y tachuela Sobre sí tenía De que Dios No le aprovechar Nada a su remedio Dijo Este Arcaz Está tan maltratado Y es de madera Tan vieja y flaca Que no habrá ratón A quien se defienda Y vaya tal que Si andamos más con él Nos dejará sin guarda Y aún lo peor Que aunque hace poca Todavía hará falta Faltando Y me pondrá En costa De tres o cuatro reales El mejor remedio Que hallo Pues el de hasta aquí No aprovecha Armaré por de dentro A estos ratones Malditos Luego Buscó prestada Una ratonera Y con cortezas De queso Que a los vecinos pedía Continuo el gato Estaba armado Dentro del arca Lo cual era Para mi singular auxilio Porque Puesto caso Que yo No había menester Muchas salsas Para comer Todavía me holgaba Con las cortezas Del queso Que de la ratonera Sacaba Y sin esto No perdonaba El ratonar Del bodigo Como hallase El pan ratonado Y el queso comido Y no cayese El ratón Que lo comía Davase al diablo Preguntaba A los vecinos ¿Qué podría ser ¿Qué podría ser Comer el queso Y sacarlo De la ratonera Y no caer Ni quedar dentro El ratón Y hallar caída La trampilla Del gato? Acordaron los vecinos No ser el ratón El que este daño Hacía Porque no fuera Menos De haber caído Alguna vez Dijole un vecino En vuestra casa Yo me acuerdo Que solían Dar una culebra Y esta debe ser Sin duda Y lleva razón Que Como es larga Tiene lugar De tomar el cebo Y aunque la coja La trampilla encima Como no entre Toda dentro Tornase a salir Cuadra a todos Lo que aquel dijo Y alteró mucho A mi amo Y de en delante No dormía Tan a sueño suelto Que cualquier gusano De la madera Que de noche sonase Pensaba ser La culebra Que le roía Al arca Luego Era puesto En pie Y con un garrote Que a la cabecera Desde que aquello Le dijeron Ponía Daban la pecadora Del arca Grandes garrotazos Pensando espantar La culebra A los vecinos Despertaba Con el estruendo Que hacía Y a mi No me dejaba dormir Ibase a mis pajas Y trastornábalas Y a mi con ellas Pensando que se iba Para mi Y se envolvía En mis pajas O en misallo Porque le decían Que de noche Acaecía a estos animales Buscando calor Irse a las cunas Donde están criaturas Y a mordellas Y hacerles peligrar Yo Las más veces Hacía del dormido Y en las mañanas Decía a mí Él ¿Esta noche Mozo? ¿No sentiste nada? Pues Tras la culebra Anduve Y aún pienso Que se ha de ir Para ti a la cama Que son muy frías Y buscan calor Plega a Dios Que no me muerda Decía yo Que harto miedo Le tengo De esta manera Andaba tan elevado Y levantado del sueño Que Mi fe La culebra O culebro Por mejor decir No osaba roer de noche Ni levantarse al arca Más de día Mientras estaba En la iglesia O por el lugar Hacía mis saltos Los cuales daños Viendo él Y el poco remedio Que les podía poner Andaba de noche Como digo Hecho trasgo Yo hubo miedo Que con aquellas diligencias No me topase Con la llave Que debajo De las pajas Tenía Y pareciame Lo más seguro Mete ella de noche En la boca Porque ya Desde que viví Con el ciego La tenía tan hecha Bolsa Que me acaeció Tener en ella Doce o quince Maravedís Todo En medias blancas Sin que me estorbasen El comer Porque de otra manera No era señor De una blanca Que el maldito ciego No cayese con ella No dejando costura Ni remedio Que no me buscaba Muy a menudo Pues ansí Como digo Metía cada noche La llave en la boca Y dormía sin recelo Que el brujo De mi amo Cayese con ella Mas Cuando la desdicha Ha de venir Por demás Es diligencia Quisieron mis hados O por mejor decir Mis pecados De que una noche Que estaba durmiendo La llave se me puso En la boca Que abierta Debía tener De tal manera De tal manera Y postura Que el aire Y resoplo Que yo Durmiendo Echaba Salía por el hueco De la llave Que de canuto era Y silbaba Según mi desastre Quiso Muy recio De tal manera Que el sobresaltado De mi amo Lo oyó Y creyó sin duda Ser el silbo De la culebra Y cierto Lo debía parecer Levantó Levantose Largo en la cabeza Fue buscar Fue buscar lumbre Fue luego A proballa Y con ella Probó El maleficio Debió de decir El cruel cazador El ratón Y culebra Que me daban guerra Y me comía Mi hacienda He hallado De lo que sucedió En aquellos tres días Siguientes Ninguna fe daré Porque los tuve En el vientre De la ballena Más De como esto Que he contado Oí Después que en mí Torné Decir a mi amo El cual a cuantos Allí venían Lo contaba por extenso A cabo de tres días Yo torné En mi sentido Y vine echado En mis pajas La cabeza toda Emplastada Llena de aceites Y ungüentos Y espantado dije ¿Qué es esto? Respondió Me el cruel sacerdote ¡Oh fe Que los ratones Y culebras Que me destruían Ya los he cazado! Y miré por mí Y vi me tan maltratado Que luego sospeché Mi mal A esta hora Entró una vieja Que ensalmaba Y los vecinos Y comienzanme A quitar trapos De la cabeza Y curar el garrotazo Y como me hallaron Vuelto En mi sentido Holgaronse mucho Y dijeron Pues ha tornado En su acuerdo Placerá a Dios No será nada Ahí tornaron de nuevo Contar mis cuitas Y reírlas Y yo Pecador A llorarlas Con todo esto Dieronme de comer Que estaba transido De hambre Y apenas me pudieron remediar Y así De poco en poco A los quince días Me levanté Y estuve sin peligro Mas no sin hambre Y medio sano Luego otro día Que fui levantado El señor mi amo Me tomó por la mano Y sacóme la puerta Fuera Y puesto la calle Dijome Lázaro De hoy más Eres tuyo Y no mío Busca amo Y vete con Dios Que yo no quiero Mi compañía Tan diligente Servidor No es posible Sino que hayas sido Mozo de ciego Y santiguándose De mí Como si yo estuviera Endemoniado Tornarse a meter en casa Y cierra su puerta Tratado tercero Como Lázaro Se sentó Con un escudero Y de lo que le Acaeció con él De esta manera Me fue forzado A sacar fuerzas De flaqueza Y poco a poco Con ayuda De las buenas gentes Di conmigo En esta insignia Cidad de Toledo A donde con la merced de Dios Dende a quince días Se me cerró la herida Y mientras estaba malo Siempre me daban Alguna limosna Mas después Que estuve sano Todos me decían Tú Bellaco Y gallofero Eres Busca Busca en amo A quien sirvas ¿Y a dónde Se hallará ese? Decía yo Entre mí Si Dios Ahora de nuevo Como crió el mundo No le criase Andando así Discurriendo De puerta en puerta Con harto Poco remedio Porque ya la caridad Se subió al cielo Topóme Dios Con un escudero Que iba por la calle Con razonable vestido Bien peinado Su paso y compás En orden Miróme Y yo a él Y dijome Muchacho ¿Buscas amo? Yo le dije Si señor Pues vente Tras mí Me respondió Que Dios Te ha hecho merced En topar conmigo Alguna buena oración Rezaste hoy Y seguile Dando gracias a Dios De lo que le oí Y también Que me parecía Según su hábito Y continente Ser El que yo había Menester Era de mañana Cuando este Mi tercero amo Topé Y llevóme Trasí Gran parte De la ciudad Pasábamos Por las plazas Donde se vendía Pan y otras Provisiones Yo pensaba Y aún deseaba Que allí Me quería cargar De lo que se vendía Porque esta era Propia ahora Cuando se suele Proveer de lo necesario Mas muy Atendido paso Pasaba por estas cosas Por ventura No lo ve Aquí a su contento Decía yo Y querrá que lo compremos En otro cabo De esta manera Anduvimos hasta Que dio las once Entonces entró La iglesia mayor Y yo tras él Y muy devotamente Le vi oír misa Y los otros oficios Divinos Hasta que todo fue acabado Y la gente Ida Entonces salimos De la iglesia A buen paso Tendido Comenzamos a ir Por una calle abajo Yo iba El más alegre Del mundo En ver Que no nos habíamos Ocupado En buscar de comer Bien consideré Que debía ser Hombre Mi nuevo amo Que se proveía Enjunto Y que ya La comida Estaría a punto Tal y como yo La deseaba Y aún la había Menester En este tiempo Dio el reloj La una Después de mediodía Y llegamos a una casa Ante la cual mi amo Se paró Y yo con él Y derribando El cabo de la capa Sobre el lado izquierdo Sacó una llave De la manga Y abrió su puerta Y entramos en casa La cual tenía La entrada oscura Y lóbrega De tal manera Que parece Que ponía terror A los que En ella entraba Aunque dentro de ella Estaba Un patio pequeño Y razonables Cámaras Desde que fuimos entrados Quita de sobre sí Su capa Y preguntando Si tenía Las manos limpias Las sacudimos Y doblamos Y muy limpiamente Soplando Un pollo Que allí estaba La puso en él Y hecho esto Sentose Cabo de ella Preguntándome Muy por extenso De donde era Y como había venido A aquella ciudad Y yo le di Más larga cuenta Que quisiera Porque me parecía Más conveniente Ahora Demandar Poner la mesa Y escudillar La olla Que De lo que Me pedía Con todo esto Yo le satisficé De mi persona Lo mejor Que mentir Pude Y hecho esto Sentose cabo De ella Preguntándome Muy por extenso De donde era Y como había venido A aquella ciudad Y yo le di Más larga cuenta Que quisiera Porque me parecía Más conveniente Hora de mandar Poner la mesa Y escudillar La olla Que de lo que Me pedía Con todo esto Yo le satisficio De mi persona Lo mejor Que mentir Supe Diciendo mis bienes Y callando lo demás Porque me parecía No ser Para en cámara Esto hecho Estuvo en sí Un poco Y yo Luego Vi mala señal Por ser ya Casi las dos Y no le ver Más aliento De comer Que a un muerto Después de esto Consideraba Aquel tener Cerrada la puerta Con llave Ni sentir arriba Ni abajo Pasos De viva persona Por la casa Todo lo que yo Había visto Eran paredes Sin ver en ella Silleta Ni tajo Ni banco Ni mesa Ni a un tal Arcaz Como el de Marras Finalmente Ella parecía Casa encantada Estando así Dijome ¿Tú mozo ¿Has comido? No señor Dije yo Que aún No eran dadas Las ocho Cuando vuestra merced Te encontré Pues Aunque de mañana Yo había almorzado Y cuando así Como algo Hago Te saber Que hasta la noche Me estoy en sí Por eso Pásate Como pudieres Que después Te haremos Vuestra merced Crea Cuando esto Leí Que estuve Un poco Decaer De mi estado No tanto De hambre Como por Conocer De todo En todo La fortuna Serme Serme Adversa Allí Se me Representaron De nuevo Mis fatigas Y torné A llorar Mis trabajos Allí Se me vino A la memoria La consideración Que hacía Cuando me pensaba Ir del clérigo Diciendo Que aunque aquel Era desventurado Y mísero Por ventura Toparía Con otro peor Finalmente Allí lloré Mi trabajosa Vida pasada Y mi cercana Muerte venidera Y con todo Disimulando Lo mejor Que pude Señor Mozo soy yo Que no me fatigo Mucho por comer Bendito Dios De eso Me podré yo Alabar Entre todos Mis iguales Por de mejor Garganta Y así Fui yo Loado De ella Hasta hoy día De los amos Que yo he tenido Virtud es esa Dijo él Y por eso Te querré yo más Porque el Tartar es de los Puercos Y el comer Regaladamente es De los hombres De bien Bien te he entendido Dije yo Entre mí Maldita Tanta medicina Y bondad Como que estos Mis amos Que yo hallo Hallan en la hambre Puseme a un Cabo del portal Y saqué Unos pedazos De pan Del seno Que me habían quedado De los De por Dios Él Que vio esto Dijome Ven acá Mozo Que comes Yo Lleguéme a él Y mostréle el pan Tomóme él Un pedazo De tres que eran El mejor Y más grande Y dijome Por mi vida Que parece este buen pan Y como Ahora Dije yo Señor Es bueno Sí A fe Dijo él ¿A dónde Lo hubiste Si es amasado De manos Limpias? No sé yo eso Le dije Mas a mí No me pone asco El sabor De ello Así Plega a Dios Dijo el pobre De mi amo Y llevándolo a la boca Comenzó a dar En él Tan fieros bocados Como yo en el otro Sabrosísimo pan está Dijo Por Dios Y como le sentí De que pie coxqueaba Dime priesa Porque le vi En disposición Si acababa antes que yo Se comidiera A ayudarme A lo que me quedase Y con esto Acabamos casi a la una Y mi amo Comenzó a sacudir Con las manos Unas pocas de migajas Y bien menudas Que en los pechos Se le habían quedado Y entró en una Camareta que allí estaba Y sacó un jarro desbocado Y no muy nuevo Y desde que hubo bebido Convidóme con él Yo Por hacer del continente Dije Señor No bebo vino Agua es Me respondió Bien puedes beber Entonces Tomé el jarro Y bebí No mucho Porque de sed No era mi congoja Aun si estuvimos Hasta la noche Hablando en cosas Que me preguntaba A las cuales Yo le respondí Lo mejor que supe En ese tiempo Metióme en la cámara Donde estaba el jarro De que bebimos Y dijome Mozo Párate allí Verás Como hacemos Esta cama Para que la sepas Hacer de aquí Adelante Puseme de un cabo Y él del otro Y Hicimos la negra cama En la cual No había mucho Que hacer Porque ella tenía Sobre unos bancos Un cañizo Sobre el cual Estaba tendida La ropa Que Por no estar Muy continuada A lavarse No parecía colchón Aunque servía De él Con harta menos lana Que era menester Aquel Tendimos Haciendo cuenta De Ablandalle Lo cual era imposible Porque de lo duro Mal se puede hacer Blando El diablo Del Enjalma Maldita La cosa Tenía dentro De sí Que Puesto sobre el cañizo Todas las cañas Se señalaban Y parecían A lo propio Entrecuesto De flaquísimo Puerco Y sobre aquel Hambriento colchón Un alfamar Del mes Esmojaed Del cual El color Yo no pude Alcanzar Echa la cama Y la noche Venida Dijome Lázaro Ya es tarde Y de aquí A la plaza Hay gran trecho También en esta ciudad Andan muchos ladrones Que siendo de noche Capean Pasemos Como podamos Y mañana Venido el día Dios hará merced Porque yo Por estar solo No estoy proveído Antes He comido estos días Por allá afuera Más ahora Hacerlo Hemos de otra manera Señor De mí Dije yo Ninguna pena Tenga vuestra merced Que sé pasar una noche Y aún más Si es menester Sin comer Vivirás más Vivirás más y más sano Me respondió Porque como decíamos hoy No hay tal cosa en el mundo Para vivir mucho Que comer poco Si por esa vía es Dije entre mí Nunca yo moriré Que siempre he guardado Esa regla por fuerza Y aún espero Mi desdicha Ten ella Toda mi vida Y acostose en la cama Poniendo por cabecera Las calzas Y el cubón Y mandó Me echar a sus pies Lo cual yo hice Más Maldito el sueño Que yo dormí Porque las canas Y los salidos huesos En toda la noche Dejaron de rifar Y encenderse Que con mis trabajos Males Y hambre Pienso Que en mi cuerpo No había libra de carne Y también Como aquel día No había comido casi nada Rabiaba de hambre La cual Con el sueño No tenía amistad Maldígeme mil veces Dios me lo perdone Y en mi ruin fortuna Allí lo más de la noche Y lo peor No osándome revolver Por no despertalle Pedí a Dios muchas veces La muerte La mañana venida Levantámonos Y comienza a limpiar Y a sacudir sus calzas Y juón Y sallo Y capa Y yo que le servía De pelillo Y vístese Muy a su placer De espacio Echéle agua a manos Peinose Y puso su espada En el talabarte Y al tiempo Que la ponía Dijome Oh si supieses mozo Que pieza es esta No hay marco de oro En el mundo Porque yo la diese Mas ansí ninguna De cuantas Antonio hizo No acertó a Ponelle Los aceros tan prestos Como esta los tiene Y sacó la de la vaina Y tentó la con los dedos Diciendo ¿Vesla aquí? Yo me obligo con ella A cercenar un copo de lana Y yo dije entre mí Y yo con mis dientes Aunque no son de acero Un pan de cuatro libras Tornó la meter Y ciñosela Y un sartal de cuentas gruesas Del talabarte Y con un paso sosegado Y el cuerpo derecho Haciendo con él Y con la cabeza Muy gentiles meneos Echando el cabo de la capa Sobre el hombro Y a veces So el brazo Y poniendo la mano derecha En el costado Salió por la puerta diciendo Lázaro Mira por la casa En tanto que voy a oír misa Y haz la cama Y ve por la vasija de agua Al río Que aquí Bajo está Y cierra la puerta con llave No nos hurten algo Y ponla aquí al quicio Porque si yo viniera En tanto pueda entrar Y súbese por la calle arriba Con tan gentil semblante Y continente Que quien no le conociera Pensara ser muy cercano Pariente al conde de Arcos O al menos Camarero Que le daba de vestir Polole No tol